Con el fin del mandato de Donald Trump, marcado por más de 200 sanciones que dejaron al borde del abismo la economía cubana, muchos se preguntan si la llegada de Joe Biden descongelará las relaciones con Estados Unidos, así como ocurrió en la era Obama. Trump cerró su extensa lista de castigos, devolviendo a Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo, de donde había salido en 2015. Muchos aseguran que se trató de una estrategia para ganar votos en Florida, epicentro del exilio cubano. Entretanto, Biden dijo en su campaña que retomaría los acercamientos y que anularía las medidas que obstaculizan la relación de las familias que están en ambos países. Dentro de las preguntas que surgen están no solo qué margen de acción tiene el nuevo presidente, sino qué tan abierto está el gobierno de Cuba a un nuevo acercamiento. William Leogrande, profesor de la Universidad Americana de Washington y autor de un libro famoso sobre las relaciones entre la isla y Estados Unidos, dijo a F que Biden está a una firma de revertir las órdenes de Trump impuestas por la misma vía. A favor para que esto ocurra, según los analistas, está el apoyo internacional para restablecer las relaciones y el camino allanado por Obama, quien firmó 22 acuerdos aún vigentes. Encontra algunas opiniones poderosas que no están de acuerdo con los acercamientos, mientras la isla no avance en democracia y derechos humanos. También los votos que se perderían en Florida por parte de los cubanoamericanos.